Y mis manos hacia el cielo, te saludan y te quieren alcanzar Y abrazarte, y mis pies se van de suelo, se despegan y comienzan a saltar Y alabarte, y alabarte, y alabarte Hola Rocky, hola tía, hola niños, hola vocecita, hola Roby, hola Rocky Hola, tanto tiempo, ¿cierto? Rocky, ¿tú sabes por qué está esto aquí? Eh, sí, porque hoy ya le tengo un reto Ay, ¿qué será el niño? ¿Qué? ¿De qué? Vamos a hacer un duelo de fuerza Ay, Rocky ¿Está bien jugando? Sí Hay que colocarse así, para hacer fuerza Me queda un poco chico Está un poquito, hasta para mí A ver, si me hago yo No, por Rocky No, tampoco Pasamos al aceite Tampoco Ya, tú nos avisas cuándo empezamos el duelo Vocecita Preparada, para perder Ay Ya 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 Ya, ya empezamos Ah Millón, niños, apóyenme, apóyenme No apoyen a Rocky Ah No No, todavía no toca Ya, ya llegaste abajo No, todavía no toca Ya, ya Oye, Rocky Ay, qué pido, Rocky Niños, escriban ahí ¿Quién ganó? ¿Yo o Rocky? Yo ¿Cierto que yo? Yo Oye, Rocky Hoy día Después de esta pillería tramposa que hiciste Te quiero contar que hoy día vamos Tenemos un programa súper genial Sí Donde vamos a aprender algo muy especial Así que atentos, niños Pero primero Primero, primero vamos a ¿A qué? Mover el cuerpo ¿A mover el esqueleto? ¿A mover el esqueleto? Ya Así que vamos Vamos a ver Y paso el dato Cuando llenas Bueno es Dios Yo lo gritaré Una y otra vez Una y otra vez Bueno es Dios Yo lo gritaré Una y otra vez Una y otra vez Dios me ha llenado de alegría y de paz Él me regala un nuevo día al despertar Y hoy que siento su amor Mucho fuera el temor Porque él es mi amigo Yo confiaré Él conmigo estará Nunca me dejará Porque él es tu amigo A todos diré Bueno es Dios Bueno es Dios Yo lo gritaré Una y otra vez Una y otra vez Bueno es Dios Yo lo gritaré Una y otra vez Una y otra vez Él me ha dado una familia para amar Dios se preocupa Dios se preocupa Tanto por mi bienestar Y hoy que siento su amor Echa fuera el temor Porque él es mi amigo Yo confiaré Él conmigo estará Nunca me dejará Porque él es mi amigo A todos diré Bueno es Dios Yo lo gritaré Una y otra vez Una y otra vez Bueno es Dios Yo lo gritaré Una y otra vez Una y otra vez Te amo con todo mi ser Por siempre yo confiaré Bueno es Dios Yo lo gritaré Una y otra vez Una y otra vez Bueno es Dios Yo lo gritaré Una y otra vez Una y otra vez Bueno es Dios Yo lo gritaré Una y otra vez Una y otra vez Bueno es Dios Yo lo gritaré Una y otra vez Una y otra vez Hola niños, estamos en Noticiados de Conectados Como dicen algunos, el mejor noticiados de todos, de todos los noticieros del mundo Mejor que TVN, que Chilevisión, que Megavisión, así es, así es, perdón, perdón por decirme Pero así es, no me censuren, así es Niños, muchas gracias por su rating Que yo sé que es noticiado, somos muy famosos y muy buenos Pero, pero, veníamos a hacer noticias, noticias Porque ustedes saben, fuimos, estuvimos en la enseñanza, entrevistamos unas clases Pero me llegaron, sí, debo decirlo, que me llegaron reclamos Nos llegaron reclamos ¿Producción? Nos llegaron reclamos Lo que pasa es que Caleb y Zoe me llamaron Y me dijeron, ¿por qué onda? No salimos La barbarita estaba ahí, y no la vimos Entonces, con mi camarita amiga, fuimos otra vez Y encontramos a la barbarita La encontramos Nos ganamos la recompensa porque la encontramos nosotros Pero la encontramos Así que si quieren ver más Y de otras clases que están Vean a continuación Estamos en nuevo reportaje de Conectados Porque me llegó una queja de que no habían salido clases Pero aquí estamos en la clase La mejor clase de todas, debo decirlo Con los guerreros escogidos Hoy llovía, así que hay dos Aquí está Gaspar Hola Gaspar Él dice no Y aquí está la Josefina Llamada Ote Hola Ote Estamos en Noticiados Bien, saluda a la cámara Hola Ahí está la cámara Hola La tía Estis y los adolescentes de esta clase Ya están en mi clase Estamos viendo a Amo a mi familia Yo amo a mi familia Que Jesús me dio una familia que ama Y yo amo a mi familia Sigamos camarita Aquí se supone que están los ciudadanos del cielo Permiso ¿Puedo entrar? Hola Hola Es que nos llegó una queja De que en mi anterior reportaje No habían salido todas las clases Así que aquí estamos en Ciudadanos del Cielo Hola 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 Pre-adults, perdón Pre-adults El tío de la clase Estamos en Pre-adults Ex-Ciudadanos del Cielo Tomando desayuno Ya terminamos la clase Súper entretenida la clase Mira, mira Mira que felicidad Mira la alegría Mira la juventud ¿Cómo está? Ah, ya los retaron Mira Algo que decir Estaba rico el pan Estaba bueno el pan con Gracias, pan con huevo Y la leche Y la leche Estaba dulcecita ¿Tengo que decir? No Ella no tiene palabras Hola Ella dice hola Está bonito su micrófono Ay, le gustó mi micrófono Hola Un saludo para mi hermano Agustín Hola Un saludo para mi hermano Agustín Él es el único hombre De la clase De ¿Qué dos? No, no, el único hombre Yo no veo más No veo más Camarita Oye, ¿qué han aprendido en su clase? ¿Qué están hablando? De que Debemos saciarnos De que si No nos saciamos De las cosas Del Padre de Dios No estamos saciando De otras cosas Entonces debemos saciarnos De lo que Es del Padre ¿Y qué es del Padre? No debemos saciarnos De su clase Esa es la próxima clase La próxima clase Cata Cata enseña Hay una nueva sección Cata enseña Cata Seña lo que aprendieron De la clase Se está haciendo propaganda Sola Muchas gracias Clase Gracias Sugerencias 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 Ah, que el Agustín Otra vez quería aparecer Y se puso a llorar Porque no apareció Porque lo grabaron Porque lo grabaron En el video de Un videoclip Que hicieron acá Y no apareció Y se puso a llorar Por eso tenemos que ir A buscar esa clase Que ya se fue Que ya se fue Porque aquí hay una ¿Hola? Aquí hay una de su clase Así que esperemos Si la encuentro Adiós Muchas gracias Vamos ayudantes Vamos mis plebeyas Aquí está la clase Que estaba buscando Aquí está la clase Que estaba buscando Entramos a esta clase Que tienen computadores Esta clase tiene computadores Esta clase Mira ¿Hola? Gracias Gracias ¿Hola? Gracias Gracias ¿Hola? ¿Qué he aprendido Mi vida? Uy Uy Dame tu mano Ay, que rica tu mano Bárbara ¿Qué se siente Ser encontrada? Ay ¿Y ser buscada? Me buscaron mucho Por fin la encontramos Ella Me encontraron Sí Aquí están sus discípulos Los que la siguen ¿Los que la siguen? ¿Quién está? Mira, el quiere comer una ¿Quién le comeró? Ahí, ahí, ahí Por favor, ahí Él fue escuchado Muy bien, sacíate Sacíate Gracias Esta clase queríamos ver Menos mal nos alcanzamos a ir ¿Qué más me falta? ¿Hay más clases? Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué aprendiste en tu clase? Jesús Jesús es el pan de vida ¿Jesús es el pan de vida? Me dijeron que solo vinieron dos hoy día ¿Tú? Sí ¿Y quién más? La Meli La Meli, que anda ahí Ahí anda Ahí es la Meli Bueno Camarita Tratamos de hacer lo posible Que salían todas las clases que nos faltaban Adiós Adiós Nos vamos Para otra vez será Un día lluvioso Noticiados Un día lluvioso de reportaje de noticiados Adiós 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 Mira, tía de la ley Tía de la ley Tía de la ley Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, con la ley Gracias por la ley Gracias por la ley Gracias por la ley Gracias por la ley y el pan De nada Rico pan con huevo Todas las tías de abajo colaboran Las mamitas Las mamitas Gracias mamitas Nos vamos Adiós Niños Así que espero que les haya gustado nuestro reportaje Porque Debo recordar que no han llegado a reportaje Entonces yo no sé Si quieren hacer reportaje o no Si no Yo voy a tener que empezar a moverme más Y ustedes se lo pierdan Porque esto se pasa bien Se pasa bien Si, me compré polerón Casa de Gloria El otro día lo estaban vendiendo Y dije Me lo quiero comprar Entonces llegué y dije Esposo Necesito un polerón Y aquí está Mi polerón de Casa de Gloria Calentito Y bonito Y no Muy bonito Buena tela Nuevo Colerón nuevo Así que niños Si ustedes ven ahí Vayan y compren Digan a la copa que compren Y si van a comprar Manten El comprobante de pago Por favor Para los hermanos que están vendiendo Eso Los amo Besitos Mis besitos Adiós Adiós Nos vemos en el próximo noticiados De conectados Adiós Toda una vida Sin tu amor Wow Nada puede ser Igual la voz Y paso el dato Cuando llenas Todo el corazón Wow Wow Oh tío ¿Dónde estamos? Oh miren Un tiempo después Israel luchó Contra los filisteos Un soldado filisteo gigante Llamado Goliat Desafiaba a los israelitas Para que enviaran A un guerrero Que luchara contra él Pero todos los israelitas Estaban demasiado asustados ¿Qué te pasó, Rocky? Mire ¿Quién es él? Ah ¿El gigante? Sí ¿Qué pasó con eso? El miedo A ver Rocky Vamos a buscar La definición De lo que te está pasando A ver ¿Qué es lo que dice El diccionario Sobre el miedo? Veamos A ver Dice Miedo Miedo Es un sentimiento De desconfianza Que impulsa A creer Que va a suceder Algo negativo Se trata De la angustia Ante un peligro Que es muy importante Pero también puede ser real O imaginario Seguramente Tú has escuchado el miedo O has sentido miedo Como ahora Ustedes también niños Seguramente Han experimentado miedo ¿Y saben qué? El miedo No es malo en sí Es una emoción normal Incluso puede ser buena Porque nos mantiene alerta En situaciones Por ejemplo Que no debemos cruzar El semáforo Cuando está en rojo Que cada vez Que nos subimos al auto Tenemos que ponernos El cinturón Ahí está bien Sentir como Un poquito de temor Por si acaso Pasa algo Nos cuida Es como una alerta Sí Eso justamente Entonces ahí Nos estamos cuidando Pero niños Hay personas Que sienten Constantemente miedo Que no pueden dormir Con la luz Apagada Por ejemplo O que no pueden salir De su casa Pensando que algo Les va a pasar Que están constantemente Pensando que cosas malas Le pueden suceder ¿Y saben qué? ¿Quién trae esos pensamientos? Ese temor Ese miedo A sus corazones ¿Tú sabes quién, Rocky? Sí ¿Quién? Satanás Las tinieblas Así es Muy bien, Rocky Es el diablo Porque él no viene A nada más Que a robar A matar Y a destruirnos Pero ¿saben niños? Las personas que sienten Esos miedos También tienen un poco De culpa ¿Sabes cómo, Rocky? ¿Cómo? Para que ellos Sientan ese miedo Tan grande Que incluso los paraliza Tienen que haber Abierto una puerta ¿Y cómo? Sí Eso te voy a contar ¿Saben niños? Lo que ustedes No tienen que hacer Para que el temor Entre en sus vidas Es Por ejemplo Ver películas Videos de terror Jugar a juegos de terror No hay que hacer eso, niños Porque el enemigo Se aprovecha Y entra con todo ese miedo Con todo ese temor A sus mentecitas Así que No tienen que hacer eso, niños Yo eso no lo sabía ¿Tú ya? Sí Así que No hay que ver esas cosas Para que el miedo No los vaya a inundar ¿Y sabes qué, Rocky? Lo que nosotros Estábamos viendo acá Este gigante Goliat que te dio miedo También atemorizó El pueblo de Dios Antiguamente Los atemorizó Los paralizó No les permitía Hacer su vida normal Le tenían mucho, mucho miedo Y esto aparece A ver, Rocky Busquémoslo en la palabra A ver Esto aparece En 1 Samuel 17, 11 Entonces, niños Les tengo una pregunta Ustedes deben tomar una decisión Tienen que Tienen que tomar esta decisión Si ustedes van a escuchar Al diablo Al enemigo Que los hace perder toda paz Que los hace sentir este temor O van a escuchar Al príncipe de paz Que es Jesús Así es, niños Porque es Jesús Quien tiene pensamientos de bien Y no de mal Es Jesús Quien guarda sus corazones En completa paz Si ustedes deciden Creer en Jesús Y entregar su vida a Él No habrá temor No habrá miedo Que entre a sus corazones Ustedes envían a un niño Con un palo Para pelear contra mí Tú tienes una lanza Le dijo David Pero yo tengo la ayuda Del Dios de Israel David puso una piedra En su onda Y la lanzó Golpeó a Goliat en la frente Y lo derribó Ese día Los israelitas Derrotaron a los filisteos Con la ayuda de Dios David fue un héroe Tú eres mi herencia Lo tengo todo en ti Tú eres mi porción Tú me proteges Aun en la oscuridad Siempre me guiarás Mi corazón seguro está Mi cuerpo en ti descansará Aquí a mi lado Tú estás No me abandonas No me abandonas No me abandonas No me abandonas ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Tú siempre estás conmigo Tú siempre estás conmigo Porque temeré, porque temeré Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo Y en las tormentas de dudas y temor Mi ancla eres tú Tú me rodeas con cantos de amor y de liberación Mi corazón seguro está, mi cuerpo en ti descansará Aquí a mi lado tú estás No me abandonas, no me abandonas Porque temeré, porque temeré Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo Porque temeré, porque temeré Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo Porque temeré, porque temeré Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo Porque temeré, porque temeré Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo Tú lo prometiste y nunca fallarás Y nunca fallarás, nunca fallarás Siempre tú estarás conmigo, siempre estarás conmigo Porque temeré, porque temeré Porque temeré, porque temeré Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo ¡Hola amigos! ¡Hola! Díganle a los niños que están en casa ¡Hola! Nuevo, en este nuevo foro de conversación, ¿cierto? De conversado Conversados Una cosa así Conversados Bueno, el día no va a salir así bonito Ya, queremos presentarle a un invitado nuevo Que no había estado con nosotros, que se llama ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Ey! ¿Qué edad tiene Felipe? Oye, tú eres como... como eso me acordé del mar Así como... como bajo el mar ¿Listo? Bajo el mar Bajo el mar ¿Qué edad tiene Felipe? Tres, ciencias, 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 ciencias ¡Ay! ¡Tenemos fiesta! ¡Uy! ¿Estamos invitados? ¿Quieres la torta? ¿Quieres la torta? Ya Y Emilio que nos acompaña nuevamente de 10 años, 9 años Simón que ya lo conoce El personaje estrella de conversados El personaje estrella de conversados Él es la estrella de conversados Ya Bueno, o sea, una estrella Y nuestra Agustina, bella, preciosa, fashion Dile hola Agustina A todos tus seguidores Ya Oye, vamos... pueden escribirnos a nosotros en la página ahí de Casa de Gloria Dejarnos algún comentario ¡Está aclarado que se ha caído la niña! ¡Perdona! ¡Perdona! ¿Qué te pasó? ¡Perdona! ¡Perdona! Hoy día vamos a hablar acerca del miedo ¡Miedo! ¡No! ¿Qué es el miedo? El miedo es temerle algo ¡Bien! Me cae viento Hay que... Ah, no tengo lugar ahí Este cabrón no vamos a llamar Deja tu momento ¡Miedo es temerle algo! ¿A qué cosa podemos...? ¿A qué le tienes miedo tú? ¿De nada te dijiste? Ahora ya no quieres ¿A qué te hablo fuerte? Tengo fobia a las alturas y fobia a la oscuridad Ya ¿A altura y la oscuridad? ¿Al silencio le tienes miedo a tu? No, no le tienes miedo a la pelota Yo tengo miedo a la pelota Vamos al arquero ¿Me tienes miedo? Cualquier equipo profesional o como por el arquero ¿Le tiene miedo a la pelota? ¡Eh! ¿Tienes menos a fobia? Emilio, ¿a qué le tienes miedo tú? A él tengo miedo a los... ¿A los tsunamis? ¿A los tsunamis? ¿Quién no le tiene miedo a ese? A él, pero a él Ellos saben que es un... Bueno, lo que puedo decir es que yo tengo miedo a la araña Tenía miedo a la araña Lo recuerda muy bien A las oscuridades, claro ¿Pero saben cómo? Yo vencí el miedo ¿Con qué vencí el miedo? ¿Con qué vencí el miedo? Con Dios Bien, con Cristo Porque él nos enseña A que tenemos que vencer el temor Como orando Confiando En que la oscuridad no te va a hacer daño Me voy a hacer que hay otra manera de vencer los miedos ¿Cómo? Eh... Que te encierres en un lugar de lo que tengas miedo Y así... No, claro Eso es lo que es que... En la psicología se hace eso Es como enfrentar la fobia Por ejemplo Hemos traído una araña ¡Tráiganse la araña! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Por ejemplo, se la hace con un tsunami Claro, imagínate No, no, no Queremos tsunami ahora para que se te me hacen miedo al tsunami No No es necesario hacer eso ¡Tsunami no! ¡No! Bueno Algunos se burran de los miedos de los otros Ya, yo te crees ¿Alguien dijo tsunami? ¿Tú te crees que estos niños tienen temor? Yo no creo Así que aquí es bueno Pero Esos temores que ustedes dicen Cristo los puede vencer Pero no es necesario que vivan un tsunami para que se te pase ¿Me entiendes? La gracia de Jesús es que Él nos ayuda con sus herramientas a que eso se pase A orar, por ejemplo, en las noches Tú que le tienes miedo, ¿Dónde te fuiste? Ahí Tú que le tienes miedo a la oscuridad Tienes que orar antes de dormir Y tener confianza en que el Señor está contigo Y que envía un ángel para que te guarde, te cuide Hasta estar viviendo Un ángel que no lo puedes ver No lo podemos ver Son invisibles Invisibles Sí Jesús nos da herramientas para vencer los temores ¿Ya? En Cristo los tenemos Fíjate que hay una historia que se trata de David y Goliat ¿Todo el pueblo la conocen? Sí Sí Es la historia más famosa de toda la vida La más famosa de todo el tiempo Hasta los que no conocen a Dios la hablan Hasta los que no conocen a Dios también la hablan Oye, David y Goliat Goliat era un tremendo gigante Quédense sentados Era como así El pueblo Israel y Goliat Siéntate, Goliat ¿Cachai? Yo grande Ustedes pequeños Mis dedos son David ¿Qué es David? ¿Qué es David? ¿Así ves? ¿Eso daba miedo? Sí ¿Y cuál era la herramienta que tuvo David para vencer a Goliat? Una cosita esa que le lanzaba a piedra ¿Una cosita? ¿Cómo se llama? ¡Onda! ¡Onda! Tenía una onda Tenía una onda Tenía una onda que lanzaba Entonces la herramienta Y David tenía a alguien gigante Muy grande Llamado a Dios Muy bien, Dios Pero Dios le proveyó una herramienta Que se llamaba la onda Y la piedra ¿Cierto? ¿Cómo era? Así Entonces Y esa era su herramienta Entonces Lo que ustedes tienen que hacer es Orar para que Dios les dé a ustedes Su propia herramienta Porque David tuvo la onda con la que venció a Goliat Dios te va a dar ahí abajo Tú Te va a dar herramientas para vencer el miedo Eso es lo que tenemos que orar ¿Ya? Así es Diga Jesús Jesús Dame herramientas Dame herramientas Para vencer Para vencer El miedo El miedo El miedo El miedo El miedo ¿Ok? Ya, así que digamos a los niños Que no teman porque Jesús está con ellos ¿Ok? Digamos Niños Niños No teman Niños Los que están detrás Los que están detrás del teléfono Computable Tele Lo que sea No tengan miedo No tengan miedo Porque Jesús Porque Jesús Porque Jesús Está con ustedes ¡Está con ustedes! ¡Está con ustedes! ¡Está con ustedes! ¡Excelente! Esa es la energía que se vive en este programa Buena Así que digamos ¡Chao! 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 Estamos aquí en un nuevo capítulo de Conectados para jugar unas preguntas Flash con Daniela ¡Chao! ¡Chao! ¡Comencemos! ¿Cuáles son los continentes de la Tierra? América del Sur, América Central, América del Norte, Europa, África, Asia, Oceanía ¡Chao! 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 ¿Le falta uno? ¡No! ¡Igual se cuenta la Antártida! ¡Oh! ¡El Antártida! ¡Chao! ¿Cuáles son los saltos de 9x9? ¡81! ¿Cuáles son las cuatro estaciones? ¿Del metro o del...? No, del año Otoño, invierno, primaver y verano ¿Cuál es el animal más grande de la Tierra? Eh... ¡La ballena! ¡La ballena! ¡No preso! ¡Ay! ¡Sí, la ballena! ¿Cuántas estrellas tiene nuestra bandera? ¡Una! ¡Vamos! ¿Cómo se llamaban los Papás de Jesús? ¡Dale! ¡Dale! Los Papás de Jesús eran María y José ¡Jajaja! ¿Cómo se llama el hermano menor de Mario? Mario? Mario... ¡Jajaja! ¡Lui! ¡Pavo! ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Molequias? No ¿Presionan en orden los planetas del sistema solar? No sé, claro Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón ya se extinguió ¿Cómo se llamaba el hermano que se cortó el pelo en un desafío de conectados? Marcelo Wala, inolvidable ¡Vamooos! Éramos aquí ¿Qué tengo que hacer? Bueno, Dani Que conste que yo le dije, te lo voy a hacer poquito, dijo no, no importa Así que viene Un pastelazo Se lo ganó, se lo ganó Nos vemos Si no hubiera sido el tío de la silla se le hubiera tirado la crema Ya, me voy antes que me tiren crema No No Hubieron ¡Ay! 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 ¿Dónde estará? Hace una hora Una hora que viene retrasado Y se lo comió un león Se lo aplastó un elefante ¡Ay! Dios mío ¡No, no, no! ¡Ay, Señor! ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? ¡Tatita! ¡Pero qué bueno que estás! ¡Tatita! ¡Qué bueno! Estaba viendo las noticias, Tatita ¡Qué bueno que estás sanito! ¡Ay! Pensé que te había pasado algo Que te había comido un león ¡Qué terrible! como se le ocurre, si la lluvia, los tacos, todo está muy lenta la cosa gracias a dios tenía tanto miedo que te hubiera pasado algo, que te hubiera pasado cualquier cosa tantita ay dios mio gracias a dios que estas sanito si nonita gracias por la preocupación, pero usted me preocupa porque no veo tanta noticia ay si, si debo, no debo ver mucho miedo, si es verdad las noticias tan malas que están hoy en día si es verdad voy a ver menos noticias es por eso nonita que tenemos que orar el salmo 91 se sabe lo que es el salmo 91 nonita claro que si, no tenemos que tener miedo en nada porque el señor nos protege nonita asi 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 amiguitos si Dios es con nosotros ay un poquito mas tarde puede ser que a esa hora yo me tomo los remedios ay amiguitos pero gracias si es verdad si tenemos que estar confiados en el señor niño toda la razón perdónenme perdónenme yo estaba muy asustada por tatita pero gracias a dios pero usted no siente asustos de repente oiga si la verdad es que si de repente me da miedo cuando chico me acordé que me da miedo la oscuridad y como salio de eso tatita en cristo encontré seguridad noita ay si es verdad que usted sabe la palabra en salmo cuando dice la para mi y es tu palabra el alumbra nuestro camino el saca nuestros temores niñitos el saca nuestros miedos y tiene toda la razón tatita aparte de que dios con nosotros manda a sus ángeles a que los cuiden los protejan tiene toda la razón tatita no debemos tener miedo en realidad los animales están en un zoológico bien protegidos pero es que uno con el miedo se bloquea se bloquea gracias a dios tatita que tu estas bien donita que si le decimos a los niños que en cristo todos lo podemos así es pues niños en cristo estamos seguros todos lo podemos no tengas miedo no tengas miedo solo hay que mirar a cristo gracias tatita vamos para el agua hoy día que llueve hola niños estamos en un extra extra de noticiados en reportaje que vamos a preguntar sobre los miedos así que vamos a ver a quien encontramos a preguntarle vamos aquí estamos ah mira aquí tenemos a la salalea hola 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 ¿cómo esta? muy bien y ustedes? bien salale dígame ¿ha tenido miedos? muchos muchos ¿cuáles han sido sus miedos? a los ratones a los cuarenes aunque sea chiquitito yo veo una laucha y grito y me da mucho miedo no ¿y cómo has hecho para superar sus miedos? hoy no todavía me da miedo no he superado mi miedo bueno pero Jesús te ayuda obvio Jesús siempre me ayuda que en todo que amigos niños si tienes miedos acudan a Jesús muy bien Seba ya que estas allí al lado dime ¿cuáles han sido tus miedos? las abejas también las abejas ¿qué más? eso oh eres muy valiente solo una cosa muy bien dime ¿y qué haces cuando tienes miedo? eh corro me alejo y me calmo ¿sabes que Jesús puede sanarte de todos los miedos? si si muy bien eso tienes que saberlo gracias mira tengo más personas aquí mira aprovechemos aquí que estamos oye Andreita no te vayas no te vayas Andreita pegámosla acá está tía Andrea hola yo me llamo Andrea tú te llamas Andrea somos Andreas estamos hablando de los miedos ya tía ¿has tenido algún miedo? si ¿y qué has hecho? ¿Jesús te ha ayudado con los miedos? si ¿qué puedes decirnos de esto? antes tenía miedo de la oscuridad ¿pero eres lleno? ¿oraste? ¿puedo dormir con la luz apagada? ¿puedo dormir con la luz apagada? ¿puedo dormir con la luz apagada? ¡pues mire! se me está escapando vamos vamos síganos él es un niño si no lo conocen él es un alguien que estuvo aquí en la construcción del templo un personaje icónico de casa de gloria ¿cómo se llama? muy bien ¿y qué hace? ¿ha tenido miedos? no ¿nunca ha tenido miedos? no si bueno si he tenido miedo ¿quién lo ha ayudado a superar sus miedos? Jesús Jesús quita el miedo el temor muy bien gracias a él somos libres de todo amén ve puede ser un personaje icónico niños él arregla autos amén soy reparador de autos ve se nos va a escapar otro aquí aquí hay otro que tiene buena pinta de no tener miedos vamos a preguntarles rudos mire es un hombre rudo niños sean como él con ese estilo eres mi héroe rorro hola 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 ¿qué haces para vestirte tan bien? google si busco en pinterest ideas de estilo ¿tienes miedo de perder tu estilo? no ¿has tenido algún miedo? si ¿puedes contarnos? no es que después le va a dar miedo a los niños ah ya ¿y qué hiciste para superar tu miedo? le tengo miedo a la araña ah ¿qué hiciste para superar tu miedo? oré y el señor me quito el miedo ¿jesus te ayudó? sí ¿jesus siempre ayuda? siempre ayuda muy bien eso fue niños de casa de gloria los hermanos de casa de gloria abriendo su corazón nos vemos en un próximo reportaje de repente apareceré por ahí nos vemos adiós hola niños hoy estamos en una nueva maravillada junto con Molly hola Molly hola mira saludos a los niños hola ¿por qué miras tanto hacia abajo Molly? mira 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 a ver que tienes hoy que lindo son luces ¡Luces! ¡Luces! ¡Oh! ¡Chuncara tiene luces! ¡La tuya también! ¡Tengo luces! ¡Tengo luces! ¡Tengo luces! ¡Y de muchos colores! ¡Luces! 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 ¡Morrito! Es bonito, pero tenemos que hacer la manualidad también ¡Ah! Es que es para decoración ¡Ah! Ya, pero no creo que utilicemos las luces ¿Ya? Quizá para una próxima Bueno, lo voy a guardar Utilizaremos cartulina ¡Cartulina! Tendremos tres rectángulos de cartulina ¿Cuáles son los rectángulos? Tienen... ¡Oh! ¿Son cuadrados largos? Sí, similar Entonces usaremos tres ¿Ya? ¡Tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Pegamento? ¡Pega! ¡Pegamento pega! ¡Sí! ¡Pegamento pega! ¡Pegamento pega! ¿Tijera? Tijera que corta ¡Pegamento pega! Tijera corta ¡Y plumón! ¡Plumón! ¡Bien! ¡Molly! ¡Molly! ¡Pullón! ¡Pullón! ¡Molly! 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 Tranquil, tranquil, tranquil ¡Molly, mira! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Molly! ¿Qué hablamos de la palabra hoy día? Ay, es que me da miedo Tengo miedo ¿De qué hablamos en la palabra el día? ¿Qué era eso? ¿Era una pelusa? Era un bichito Era un bichito nomás Es que estaba ahí y apareció mi miedo Pero no te iba a hacer nada ¿De qué trató la palabra el día, Moli? Trató del miedo Trató del miedo ¿Cómo es el miedo que tuve yo? Como el miedo que tuviste es tú ¿Que tuve de aquí, de mí, de mí? Sí Y decía que Jesús nos ayuda Porque si estamos con él no tenemos miedo Así es, porque él nos da las armas necesarias para vencer esos miedos ¿Qué? Jesús nos da las armas necesarias para vencer esos miedos, Moli Sí Oye, Jesús es muy bacán Jesús es muy bacán Yo quiero ser como él ¿Quieres ser como Jesús? Sí, como Jesús Oye Dime ¿Sabes qué supe? ¿Qué supiste? Que Rocky le tuvo miedo a Goliat ¿Le tuvo miedo a Goliat? Sí Pero, ¿qué hizo entonces? Se asustó ¿Pero y se quedó así asustado? No, porque la tía Romy le dijo que no tenía que tener miedo Ah Igual que tú ¿Qué estábamos hablando? Ahora estoy recortando el rectángulo más grande Ya le estoy quitando el centro ¿Y cuál es el centro? ¿Y cuál es el centro? La parte de adentro De al medio Tú, tú, tú ¿Parte de adentro tu nariz? No, pero esto es una cartulina No me voy a quitar la nariz yo Ah ¿Ya, Moli? No ¿Tú tampoco te quites tu nariz? No, viste mi nariz Sí, están muy bonitas Y también andas con aritos Sí, mi mamá me los compró ¿Te los compró tu mamá? Sí, mi mamá me los compró Mira, entonces va a quedar así Como un marquito Y ya Como si tú fueras una fotografía En el otro El más pequeño Sí En este vamos a cortar En las esquinas Ya tenemos marcado Ahí en ambos lados Y arriba ¿Ya? Vamos a cortar solo hasta la mitad La mitad De un lado Mitad de uno Y el otro lado también lo vamos a cortar hasta la mitad Otra mitad Otra mitad Otra mitad de uno Entonces los dos lados quedan hasta la mitad Y en la parte de arriba Arriba Vamos Abajo Arriba También vamos a cortar ¿Ves? Y le quitamos la parte de arribita Pero dejamos las esquinitas ¿Ya? La esquina Entonces estas las vamos a doblar hacia adentro Ya Ya Las dos Las doblamos Y Esos otros extremos que cortamos hasta la mitad Muli, ¿qué te pasó? ¿Estás viendo arriba? ¿Qué hay arriba? Un techo Entonces 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 Lo que vamos a hacer Es a un extremo Vamos a dibujarnos Nosotras En este caso me voy a dibujar yo ¿Vas a dibujar a mí? Ya Te voy a dibujar a ti Mira con mis cachitos Aquí te voy a dibujar Asustada ¿Ya? Pero si yo no tengo miedo Ya no tengo miedo Yo no tengo miedo Porque tengo Jesús No tengo miedo Ya no Entonces a un lado Vas a estar tú asustada Así Así Yo tampoco voy a asustar Y al otro lado Vamos a dibujar las armas Que nos ha dado Jesús Para vencer esos temores ¿Qué cuáles mencionaban? La oración La oración ¿Qué más? La palabra Y la adoración Y la adoración Sí Oigan a rodar una pistola ¿Una pistola? Tienen que estar más Pero son armas espirituales Estas son más bacanes Así como para vencer a Goliat Que David tenía la onda Nosotros Jesús nos ha dado Estas armas espirituales Para vencer los temores Que puedan venir sobre nosotros Mira Vamos a pegarla En nuestro marquito ¿Sí? Ya Por la parte de atrás Vamos a pegar Las pestañitas que son más grandes ¿Ya? Ok Y vamos a pegarlo En nuestro otro trozo De cartulina ¿Otro trozo de cartulina? Sí En el otro Ya Y ahí vamos a pegar Las pestañitas más pequeñitas Entonces ahí Estás tú asustada ¿Cierto? Pero mira ¿Qué tenemos acá? Nuestras armas espirituales Sí Ahí estás asustada Asustada Y tenemos nuestras armas espirituales ¡Oh! ¡Soy fuerte y valiente! Sí Ven niños Entonces Jesús Nos ha dado armas espirituales Para vencer los temores Y miedos Que el enemigo Quiere atraer sobre nosotros Así es ¿Cierto? Sí ¿Nos despedimos de los niños? Bueno ¡Chau niños! ¡Chau niños! ¡Chau! ¡Oh tía Romy! Ya llegamos al final De este capítulo ¡Ay sí! Pero yo ya me tengo que ir al tiro Porque me he venido a buscar ¡Ah ya! ¡Ya lo quiero! ¡Chau! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau niños! ¡Adiós! 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 ¿Te me unieron de grabar? Sí Sí ¡Uy! Es que no se puede estar sonriendo Todo el tiempo ¡Adiós! Amigos ¡Qué bien lo pasamos hoy! Nos vemos en el próximo capítulo ¡Te alabaste! ¡Te alabaste! ¡Te e e e e e e e e e!